Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Recordad que os había comentado hace unos días que debemos abrir una sala nueva en la que vamos a trabajar, como veis aquí, en los conceptos de las matemáticas financieras. Bueno, pues todo lo que sería una capitalización simple, con interés simple, capitalización compuesta, un interés compuesto, el tema de, bueno, pues actualizaciones, préstamos, cálculo de criterios de selección de inversiones y demás. Entonces, vamos a ver un pequeño esquema con el que vamos a diferenciar lo que sería una capitalización simple y una capitalización compuesta. Bueno, imaginaros que inicialmente nos dicen que el tipo de interés que nos dan llega el 10% y en ambos casos, bueno, pues nosotros invertimos 100 euros, ¿no? 100 euros en una capitalización simple y 100 euros en una capitalización compuesta, ¿no? Entonces, el primer año, como nos van a aplicar este 10% sobre cada uno de los fondos o lo que sea, pues aquí serían 10 euros, el 100% son 10 euros, pero en la capitalización simple no revierten sobre el dinero que tenemos en la inversión donde sea, sino que aquí volveríamos a tener 100 euros y aquí, bueno, pues esto iría, pues imaginaos que estoy yo en una bolsa y nos iría ese dinero a una bolsa, ¿no? Y lo mismo, el año siguiente estos 10 euros irían a la bolsa, con lo que al final del periodo, vamos a suponer dos años, tendrían 100 más 20, serían 120 euros. Muy bien, esto sería, bueno, pues el ejemplo de cómo funcionaría una capitalización simple, ¿no? El caso de la compuesta, bueno, pues sería de la siguiente manera, la diferencia es que estos 10 euros en vez de irse a la bolsa revierten en el dinero que teníamos inicialmente, con lo que serían 110 euros y al segundo año en vez de ser 10 euros serían 11 euros, con lo que tendríamos 121 euros el segundo año y vemos que la diferencia entre el resultado de una capitalización simple y una capitalización compuesta en dos años, pues sería, pues el de un euro, ¿no? Que ya la diferencia que sería la suma acumulada de los resultados obtenidos durante esos dos años, ¿no? Como os digo, bueno, pues esto sería un pequeño esquema para luego empezar a trabajar sobre ejercicios de capitalización simple y capitalización compuesta. Voy directamente a las fórmulas, salvo que alguien que esté haciendo, bueno, pues economía, ADE o finanzas, quiera que trabaje sobre la fórmula, pero yo voy a trabajar directamente sobre la fórmula que se nos aplica, tanto una capitalización siempre, una capitalización compuesta, como los intereses anuales se pasen a otros periodos de tiempos distintos, que la fórmula allí distinta de una capitalización simple y una capitalización compuesta, digamos que para lo que sería el, bueno, pues el uso de la economía de todos, ¿no? Si alguien quiere que derive de donde viene la fórmula inicial, pues no hay ningún problema porque podríamos hacer un vídeo sobre ello, ¿no? La idea es hacer vídeos cortos para que queden píldores rápidas y que sirvan para todos. Espero que os haya servido y el próximo vídeo, hoy es 1 de julio de 2021, como os dije, sería el día que empezamos con los vídeos, el próximo vídeo, bueno, pues sería un ejercicio de capitalización simple o capitalización compuesta, eso en función de las discursiones. Gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, pasadlo, comentadlo, y como sabéis, va sobre licencia creaticomos y, como siempre, un placer, un abrazo y hasta la próxima.